Ave Marona, recuerdo, Corporación Latina Vagabundo y triste, solo yo he vivido Todo lo que tengo, todo lo he conseguido La vida no trata mal, y mal me ha tratado a mí Pues no he podido llegar, un momento a ser feliz Y así seguiré buscando, la paz y felicidad Pero se me ven llegando, y muy pronto llegará Y ahí mi gente se coro, y dice así Vagabundo voy buscando, la paz y felicidad Vagabundo voy buscando, sé que pronto llegará Y a toditos mis hermanos, un saludo le daré Pero que eso no me convence, yo que pronto te contaré Vagabundo voy buscando, la paz y felicidad Vagabundo voy buscando, sé que pronto llegará Y a toditos mis amigos, un saludo le daré Y a toditos mis hermanos, un saludo le daré Y a toditos mis hermanos, un saludo le daré Y a toditos mis hermanos, un saludo le daré Y a toditos mis hermanos, un saludo le daré Vagabundo voy buscando la paz y felicidad Vagabundo voy buscando, sé que pronto llegará Y al señor de las alturas siempre le agradeceré Por darme tantas cosas bellas, siempre yo agradeceré Vagabundo voy buscando la paz y felicidad Vagabundo voy buscando, sé que pronto llegará La paz, la paz, la felicidad, mira, mira voy buscando Yo soy un vagabundo, pa' que lo sepa mi gente, sí Vagabundo voy buscando, mi Dios La paz y felicidad Vagabundo voy buscando, sé que pronto llegará Ando buscando y buscando a Pedro Ortega Con oración latina Tagada ¡Ave María, soy un vagabundo, pero con orgullo de Puerto Rico, la Corporación Latina! ¡Ave María, soy un vagabundo, pero con orgullo de Puerto Rico, la Corporación Latina! ¡Ave María, soy un vagabundo, pero con orgullo de Puerto Rico, la Corporación Latina! ¡Ave María, soy un vagabundo, pero con orgullo de Puerto Rico, la Corporación Latina! ¡Ave María, soy un vagabundo, pero con orgullo de Puerto Rico, la Corporación Latina! ¡Ay, qué desesperación! ¡Vagabundo, voy buscando la paz y felicidad! ¡Vagabundo, voy buscando! ¡Ave María, soy un vagabundo, pero con orgullo de Puerto Rico, la Corporación Latina! ¡Rapael! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Ando buscando y buscando! Y a todos los que sea un vagabundo orgulloso ¡Que diga vuelva! ¡Que, que, 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 que! Vagabundo y buscando la paz y felicidad Vagabundo y buscando sé que pronto llegará No paré, no paré, no paré, no paré, no paré, no paré Me siento bien feliz, vagabundo soy feliz Feliz, feliz como una lombriz ¡Que sí! Vagabundo y buscando la paz y felicidad Vagabundo y buscando sé que pronto llegará Sé que pronto llegarás Vagabundo soy Que tiene, que tiene, que tiene Que vagabundo soy con orgullo Vagabundo y buscando la paz y felicidad Vagabundo y buscando sé que pronto llegará Sé que pronto llegará Mira, mira, felicidad Vagabundo, sí, vagabundo, no Que sí, que sí, soy vagabundo Vagabundo y buscando la paz y felicidad Vagabundo y buscando sé que pronto llegará Vagabundo 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 San Valentín Corporación Latina ¡Wow! Tremendo Clásico Gracias